Los ministros de Asuntos Exteriores de los seis países fundadores de la Unión Europea se reunieron el sábado en Berlín para reclamar una salida rápida del Reino Unido tras la victoria del Brexit en el referéndum del pasado 23 de junio. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Stenmayer, declaró que los países fundadores desean que Reino Unido inicie el proceso para abandonar el bloque lo antes posible. Comentó que el primer ministro británico David Cameron, que convocó el referéndum y anunció su dimisión nada más conocerse el triunfo del Brexit, debe asumir las consecuencias. La Unión Europea nombró el viernes al diplomático belga Didier Seuss, responsable del grupo de trabajo del Consejo Europeo que gestionará las negociaciones sobre la salida del Reino Unido.